Y Platense, y llegaron los bombos, Hernán. Va a comenzar el partido, salta el repartidor que quería. La pelota es de Scott, jugando con... Cafferata, Cafferata que la tiene, primera ofensiva para el equipo de Platense. Buscar Barrales, va Barrales. Doble, 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 la primera del partido fue para... Estaba hacia adentro, pero la saca para Clark con 4 segundos, 3, tira Clark. Tira Clark, tira Clark, va Clark sobre la chicharra. Y metía la mano Tinto, Tinto con Lema. Lema, 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 cuánta potencia de Lema, doble. Los arrastró a todos, Lema, doble. La pelota es de Tintorelli, Tintorelli, la media vuelta de Damián. Doble, 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 doble del surgido en los niños de Jurín. Damián, ya lo hacen Scott, Morales, Julián va de 3, falla en el lanzamiento. 4 de Olímpico a buscar ese rebote. Lema fue a jugar la America sin club, sin franquicia. Sin contrato. Scott, para adentro, doble, doble de Scott, rapidito. Antes de la barría, dirigido por Gustavo Fernández, en estudiante, por el lobito. La pelota es de Clark, Clark, Clark se frenó de frente al aro, espera Owen, juegue con paleta. Clark para adentro, volado, doble de Clark. Doble de Olímpico, tipo de Olímpico. Claro. Ahí está Clark, Clark, Acuña, doble, 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 doble. Paleta y la pelota. Tabárez, doble, 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 doble de paleta. 3, 40, Lema. Acuña, con Bolímpico lo marcaba, la pelota de Clark. 14, 13 segundos, Tabárez, la media vuelta, la mueve, la saca, doble. Doble, doble, doble de Olímpico. Morales, Morales, la perdía. Tabárez, 3 contra 2, va Tabárez, doble. Doble de Pato. Lema que toma el rebote. Lema que la tiene. Tabárez y para 3. Queda corto en el lanzamiento, pero él mismo vuelve a tomar el rebote. Como ni que lo marcaba. La pelota es toda de Clark, del otro lado. Triple, triple, triple. Paleta, Paleta, qué bien la hizo Paleta. Doble de Límpico. Ahora de masa, Felipe que la tiene. Felipe. Morales, Morales, Morales. La descarga de Aluati. Aluati, doble. Doble de Aluati. Treize. La tiene Jonathan. 10 segundos. Tinto, tinto, tinto. Y después si le tocaba entrar a Augusto Morales también. Aluati. Aluati. El toro que lo marca. El pique es para Scott. El lanzamiento de Treize. Triple, triple, triple. De Vic. Pomoli. Va para adentro. Pomoli. Doble, doble del uruguayo. Owens. Cafferata. Scott. Scott que la tiene. Scott. Scott que se levanta. Doble de Scott. Ahí está Lema. Lema para adentro con toda su potencia. La recupera el toro. El toro. El toro. El toro. El toro. La recupera Morales. Morales que va. Le pega a Bahía. Acá se le da pasada. La pelota de Barrales. Sin querer. Barrales para. Doble. Doble de Barrales. Paleta. Negrete que la tiene. El de Alvear. Jugando con el de Córdoba. La descarga para Negrete. Negrete. Ah. Doble de Negrete. Y solito fallaba Pomoli. El uruguayo. Un, dos, tres. En el tercer intento. Doble de Pomoli. Bueno. Tenía una. 75 a 49. Ahí la tiene Fernández. La pelota de Aluati. Acuña es el máximo anotador. Con 16. Aparece Fernández. Una nueva bomba de Fernández. Da la pelota al árbitro. En el Vicente Rosales. Ganó Olímpico. 75 a 62. Sobre Platense. Cuarta victoria consecutiva de Olímpico de la banda. Que además ahora tiene cuatro como local. 75 a 52.